Vamos ahora a anestesia regional. Hemos hablado de los fármacos, los anestésicos locales. Ahora, la anestesia puede ser de dos tipos en general. Puede ser regional o puede ser general. La anestesia local no es un tipo de anestesia, no es una técnica. ¿Dónde estaría en todo caso la anestesia local? Dentro de regional, ¿no es cierto? Entonces, no existe precisamente un término que diga anestesia local. Por eso no lo van a encontrar así nomás en libros. No suele hablarse. La anestesia es general o regional. Dentro de la regional, hemos hablado que se encuentran las neuroaxiales, que es la epidural, peridural. Se encuentran los bloqueos. Se encuentran las infiltraciones, que es lo que quizás se refiere a eso como anestesia local. Pero todos son tipos de anestesia regional. Y la general, pues aquella en la cual el paciente se va a dormir. Entonces, empezamos con la anestesia regional. La anestesia regional puede ser de diferentes tipos. ¿Cuál nos interesa? Ahora, la neuroaxial, la que se coloca a nivel de la columna vertebral. Y la anestesia regional, neuroaxial, puede ser de dos tipos. Puede ser epidural o puede ser intradural. Veamos un ratito la imagen de arriba a la derecha. ¿Cuáles son las capas que hay que atravesar para llegar hacia la zona medular? Hacia el espacio subaracnoideo. Por dentro, acá tienen las vértebras, los cuerpos vertebrales, ¿no es cierto? Separados por su disco. Y atrás tienen las apófisis espinosas. Hay dos vértebras. Entre la apófisis espinosa posterior, ¿no es cierto? Porque hay apófisis espinosa, apófisis transversas y demás. La apófisis espinosa son las posteriores. Entre esas apófisis y el cuerpo vertebral, pasa el canal medular. Está cubierto por dura madre. Y a la dura madre, a esa línea negra, está pegado el aracnoides. El aracnoides. Y ya por dentro de eso está la médula espinal pegado, unido a la pía madre. ¿No es cierto? Ese es el orden. El negrito es dura madre y por dentro está pegadito el aracnoides. Y a la médula está pegada la pía madre. Entonces, ¿cuál es el espacio que divide a la médula espinal con la dura madre, con su aracnoides? El espacio subaracnoideo. ¿Ya? Muy bien, para llegar a este espacio, a esta zona, tenemos que atravesar diferentes capas desde la piel. Cuando inyectan algo, atravesan la piel, el celular subcutáneo, olvídense, esa es la parte práctica. Atraviesan ligamentos. ¿Cuál es el orden de ligamentos de afuera hacia adentro? Primero, este amarillo largo, que son los ligamentos supraespinosos, porque están por encima de cada apófisis. Una de las partes, las puntitas de cada una de las apófisis, los supraespinosos. Luego viene este ligamento, que está medio marroncito, naranjita en la pantalla, que es... Se refiere a los interespinosos, a los interespinosos. Y luego viene un ligamento más adentro, más adelante, que tiene un nombre muy difícil, de color amarillo. ¿Cómo se llama? Ligamento amarillo. Entonces, supraespinosos, interespinosos, ligamento amarillo, y una vez que atraviesan el ligamento amarillo, ¿a qué espacio llegan? Al peridural, extradural, epidural, cualquier nombre. Por fuera de la dura madre. Ese espacio blanco en la pantalla, entre la línea negra y la amarilla, es el espacio extradural, peridural o epidural. Cualquiera de los nombres. Por fuera de la dura madre. Y si atraviesan la dura madre, al atravesar la dura madre, están atravesando las aracnoides también. Entonces, ¿a dónde llegan? Al espacio intradural o subaracnoide. Ya, intradural o subaracnoide. También se le llama espacio raquídeo o espacio espinal. Por eso de ahí viene el nombre de anestesia espinal, anestesia raquídea o anestesia intradural. Ahorita vamos a ver todos los sinónimos. Muy bien. Entonces, esos son los dos tipos de anestesia que se colocan. Vemos acá. Entonces, si vemos en un corte transverso, ven la médula con sus astas anteriores, posteriores, etc. Ven las vías aferentes, vías eferentes y demás. ¿Ya? Esta línea verde en la pantalla viene a ser la dura madre con su aracnoides ahí celestito, bien pegadito. ¿Cierto? El líquido celeste que está por dentro es el líquido cefalorraquídeo. El espacio subaracnoide. Ya está. Entonces, si la anestesia lo colocan por fuera de la dura madre, en esa imagen que está acá de celeste, en la zona amarilla, están colocando una anestesia epidural, peridural, extradural. Pero si la anestesia, si atraviesan la dura madre y la anestesia lo colocan por dentro de la dura madre, están accediendo al espacio intradural o raquídeo o espinal. ¿Ya? Son los diferentes tipos de anestesia neuroaxial que colocan aquí en la anestesia regional. Muy bien. ¿Y a qué niveles suelen colocar? Primero, hay diferentes posiciones en las cuales pueden acceder. ¿No? Pueden acceder a esta zona, a estos espacios intervertebrales en posición de cubito lateral o puede ser como el paciente sentado. ¿Cierto? ¿Qué es lo ideal? Sentado. Sentadito es lo ideal para la mayoría de cirugías traumatológicas, de pelvis, de miembros inferiores, cirugías ginecológicas y demás. ¿Cuándo no se recomienda esta posición? En posición sentada, en las anestesias, en las cesáreas. En las cesáreas o cualquier situación en la cual vaya a haber mucha presión intraabdominal. No es que lo tienen que sentar y encorvar. ¿No es cierto? Y si presiona la barriguita, en las previas o necesarias no se recomienda. Entonces, se recomienda en las cesáreas y demás esta posición, la lateral, la de cubito lateral. ¿Ya? Pero bueno, más allá de la posición, ¿dónde se coloca este tipo de anestesias? Vean. Algunos reparos anatómicos. Puede ser a cualquier nivel, desde las vértebras cervicales hasta las zonas sacras. En cualquier nivel. Reparos anatómicos que deben tener acá es que el borde inferior de las escápulas, de los homóplatos, están a la altura de la séptima vértebra torácica. ¿Ya? Séptima vértebra torácica. En un ratito vamos a ver que las impulsiones por encima de esta línea son peligrosas. Traen ciertos problemas. Luego, el otro reparo, a la altura de la cresta ilíaca, superior e inferior, tienen casi siempre a la cuarta vértebra. ¿Ya? A la cuarta vértebra. La anestesia intradural, la que se coloca por dentro de la dura madre, tiene el gran riesgo de qué cosa? ¿Qué pasa si esta aguja la pulsan mucho? Esta de acá. La introducen demasiado, la intradural. Clavan la médula espinal, ¿no es cierto? Y los espacios son tan chiquitos que la pueden lesionar. ¿Hasta qué espacio, hasta qué vértebra aproximadamente llega la médula espinal y empieza su cola de caballo? L1, L2. ¿No es cierto? L1, L2. Por eso que por encima de L1 ustedes ven que todo está rojo. Porque no se debe colocar anestesias intradurales por encima de L1. ¿Ya? No se debe. Porque hasta esa altura, más o menos, llega la médula espinal y empieza su cola de caballo. Entonces, la anestesia puede ser en L1, pero la anestesia intradural, raquídea o espinal, es más segura a partir de L2. De L2 para abajo. Esa es pregunta de examen. Entonces, de L2, más seguro. Venga de L, hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo primero. La mayoría suele colocarse a nivel de L4. La mayoría de anestesias. Vigualmente L2 para abajo. ¿Ok? Si es que es un niño, la médula espinal, no olviden que en los niños llega hasta más abajo. En los niños llega incluso hasta L3, incluso hasta L4 a veces. Por eso que en niños, lo más seguro es colocar de L4 para abajo. ¿Ya? Si no les ponen, si es niño o adulto, asuman que es un adulto lo que les preguntan de L2 en adelante. Muy bien. Y con ese tipo, con esa anestesia, pues, anestesian prácticamente toda la zona con toda seguridad. ¿Ya? Ahora, eso se refiere a la anestesia intradural. ¿Por qué? Por el riesgo de punzar la médula espinal. ¿No es cierto? Pero la anestesia epidural, la epidural, la peridural o extradural, esta de acá, la aguja horizontal, que no necesariamente se entra por un costado. Pueden entrar incluso por delante, por diferentes lados. ¿Ya? Dependiendo de la vértebra. Pero si es que la anestesia va a colocarse por fuera, es así, puede colocarse incluso desde las vértebras cervicales. Desde C3, tampoco C1 o C2, ¿ah? No van a meterse debajo del atlas o del axis, ¿no es cierto? Pero a partir de C3 ya pueden colocar hasta abajo, hasta las vértebras sacras, la peridural o extradural. Entonces, cuidado con eso, ¿ah? Mientras la intradural solamente segura de L2 para abajo, la extradural es segura en casi toda la columna. De C3 en adelante. Ese es el tipo de anestesia en el cual, en el espacio extradural, suelen dejar un catéter. ¿Han visto, no es cierto? Ponen su agujita y luego meten un catéter delgadito para estar constantemente metiendo fármacos. Ese catéter no lo van a poner en el intradural, siempre se pone en el extradural, ¿ya? Vamos entrando entonces. Muy bien. Zonas de todas maneras de peligro para esas funciones de T7 en arriba. T7 en adelante, todas son peligrosas. Pueden hacerlo con una extradural, pero va a seguir siendo muy peligroso, ¿ya? Y la más segura que existe, ¿cuál es la más segura segura de todos estos? El acceso sacro. Debajo de la última vértebra sacra, en un orificio, ya está. Por ese orificio suele introducirse ahí, si no van a lastimar nada, ¿no? El acceso sacro, la punción sacra, es de indicación en las cirugías perineales, de miembros inferiores y demás, en los recién nacidos y lactantes. Es lo más seguro para una anestesia del pélvica o de miembros inferiores en recién nacidos y lactantes. ¿Ya? Datito. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como ven en la imagen acá, entre L2 y L4 suele ser una zona de mucha seguridad, ¿ya? Para colocar cualquier tipo de anestesia. Ya está. Muy bien. Ahora. Empieza la... ¿Cuál es la que tiene más posibilidad de complicaciones? ¿La intra o la extradural? La intradural, ¿no es cierto? Pongamos mejor de una vez sus sinónimos acá. No olviden. Pónganlo por ahí. Puede ser intradural, intradural o puede ser extradural. La intradural se le conoce también como raquidea o como espinal. Y la extradural se le conoce también como peridural o epidural. Entonces, conozcan bien los sinónimos, ¿ya? ¿Quién los divide? La dura madre, con su aracnoides, ¿no? Espacio por dentro de la dura madre o subaracnoideo, también pueden decirlo. Y por fuera de la dura madre, ¿ya? Entonces empezamos con la intradural. La anestesia intradural bloquea la conducción nerviosa, hacia y desde el área quirúrgica. O sea, tanto vías aferentes como eferentes. Porque están colocándolo dentro de la... Prácticamente en contacto con la médula. Excelente analgesia y relajación muscular. O sea, brinda buena analgesia y también relaja los músculos. Porque están bloqueando todas las fibras nerviosas que salen de la médula. ¿Qué fármacos se usan en la anestesia regional? Anestésicos locales. Sobre todo, bupivacaína, levobupivacaína, ropivacaína. Incluso hasta el idocaina pueden usar, ¿ya? Entonces, en la anestesia intradural, el fármaco regional, ¿qué más se usa es? El fármaco más se usa es los anestésicos locales. Se puede añadir opiáceos tipo morfina, fentanilo y demás para mejorar la analgesia. O incluso adrenalina. Aunque no está muy recomendado el uso de adrenalina por todos los efectos que ahora vamos a ver. ¿Verdad? Muy bien. Cuando introducen ustedes una anestesia, un anestésico local en el espacio intradural, ¿ustedes qué quieren? Así como objetivo. Esta parte es más o menos importante que lo manejen. Ahí está el paciente dural, la médula espinal, con todas sus raíces, ¿cierto? Ahí está. Su cola de caballo y todo lo demás. Digamos que es un paciente que está echadito. ¿Dónde termina la médula espinal? Más o menos a la altura de L1. O sea, clásicamente. Entonces, digamos que ustedes van a, quieren anestesiar, pues, este, una, van a hacer una cirugía de hernia inguinal. ¿Qué nervios inervan en la zona inguinal? Los ilioinguinales, ¿no es cierto? Y de dónde suelen venir son ramas de L1 generalmente. Entonces, la punción generalmente ustedes lo van a hacer acá, a la altura de L2. ¿Sí? Más o menos ahí introducen su agujita y dejan su fármaco. Lo que ustedes quieren en esta anestesia es que el fármaco que han inyectado, en lo posible, todo el rato que va a durar, que son una hora, dos horas, dependiendo de lo que estén usando, se quede siempre ahí, ¿no es cierto? No disemine. ¿Qué pasa si disemina el fármaco? ¿Se va hacia la zona distal o hacia la zona caudal? Si se va a la zona, en principio, si se empieza a diluir, el efecto analgésico va a ser pobre, porque estamos saliendo del justo de las fibras nerviosas que queremos anestesiar. En principio se diluye y da una mala anestesia. ¿Pero qué es lo otro que sucede? Si se va hacia la zona caudal, va a empezar a bloquear fibras nerviosas que ustedes no querían bloquear. Y lo peor es que puede llegar al sistema nervioso central, puede llegar al bulbo, puede llegar incluso a la corteza cerebral. Entonces, este movimiento es lo que no quieren que suceda. Y a la parte distal, si bien, si se moviliza hacia la parte distal, si bien no va a traer problemas de daño al sistema nervioso central, ya solo el hecho de que se esté diluyendo ya trae una mala anestesia, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo, es el concepto acá, es que se quede donde lo están inyectando. Entonces, quieren evitar que se disemine en el espacio subaracnoideo. Eso es en general, inyecten lo que inyecten. Entonces, dado que lo que no quieren es que se disemine, hay factores que ustedes tienen que controlar, o algunos no lo van a poder controlar, y que son los determinantes de la diseminación en el espacio subaracnoideo. Y cuáles son los determinantes, cuáles son los factores, dependen. Depende del anestésico, depende de las características del paciente, depende de la técnica con la que colocan, etc. Empecemos con la técnica. Sitio de inyección, dirección del bisel de la aguja. Es un factor que influye. El sitio de inyección es completamente comprensible, ¿no es cierto? Si colocan mucho, muy arriba, muy debajo, van a colocar en un lugar inexacto. Pero, ¿qué pasa con el bisel de la aguja? Ahora, ¿qué pasa si la aguja ustedes, el bisel de la aguja, lo colocan así, con su huequito hacia allá? A la hora de presionar el émbolo de la aguja, de la jeringa con la que inyectan, ¿hacia dónde se va a dirigir el fármaco? Hacia la zona cefálica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué prefieren si el bisel, en lo posible, tenía que apuntar hacia abajo? O sea, si algo van a intoxicar, que sea abajo, que no sea arriba. Entonces, solo el hecho de hacia dónde apuntan su agujita, ya es un factor que va a influir hacia dónde se va a diseminar el fármaco. Entonces dirán, pero el líquido cefaloroquido igual está en circulación. Sí, pero la circulación no es tan rápida, pues no es que va, no llega ni siquiera a los 3 centímetros por hora, ¿ya? Entonces, en lo posible, debe quedarse en su lugar. ¿Qué más? ¿Qué otros factores de riesgo hay? Dirección del bisel, vamos arriba. Características del paciente, la posición, la talla, la anatomía de la columna vertebral, etc. ¿Qué pasa si su paciente está medio echado, pero medio parado? Está la médula espinal, ahí está adentro, con su cualito de caballo. ¿Qué pasa si el paciente está en esta posición, medio inclinado hacia abajo? ¿Fowler o Trendelenburg? En Fowler, ¿no es cierto? Inclinado con la cabeza hacia arriba. Y ustedes inyectan el fármaco. Solamente por gravedad, el fármaco que han inyectado acá, solamente por gravedad, empieza a decantarse hacia abajo. ¿No es cierto? Entonces, la posición influye. Y si lo ponen en Trendelenburg, ya también hacia arriba, ¿qué va a pasar? Se va hacia el cerebro, hacia la médula, hacia el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, la posición influye. La talla del paciente influye. Cuanto más chiquito sea, la diseminación va a ser más rápida. Si el paciente es más alto, en 2 metros, va a demorar un poquito más en llegar hacia otros lugares. ¿Estamos? Ya. ¿Qué más? Ustedes, pero ustedes no pueden controlar eso. No pueden controlar la talla del paciente, no pueden controlar la anatomía de la columna vertebral y demás. Pero sí, ¿qué cosa pueden manejar el tipo de fármaco, las propiedades del anestésico? Pueden controlar su dosis, el volumen que usan y su peso específico. Este es el factor más importante que determina si el fármaco se va a diseminar o no. ¿Ya? El peso específico del paciente. Y ese es el objetivo del cuadrito de abajo. Vean que el cuadrito tiene un título que dice densidad, peso específico y varicidad de diferentes sustancias y anestésicos locales. ¿Ok? Hay fármacos hipobáricos, hay fármacos isobáricos y hay fármacos hiperbáricos. A ver, ¿a qué se refiere esto? Vamos a hacerlo en dibujito. Con manzanas y... con peras y manzanas, ¿no? Ustedes tienen un vasito de agua. Un vasito de agua. Con agua, ¿no? E introducen de repente un soluto, un fármaco. ¿Qué pasa si el fármaco tiene menor densidad que el agua, tiene una menor varicidad, un menor peso específico que el agua? ¿Qué va a pasar con el fármaco? Va a flotar, ¿no es cierto? Tiende a flotar. Eso es cuando el fármaco, cuando el soluto es hipobárico. Los fármacos hipobáricos, en el caso del agua, flotan. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que ya también están en un hiperbárico? Con un fármaco hiperbárico. O sea, tiene mucho peso específico en relación al agua. ¿Qué pasa con el fármaco? Se va a decantar, va a hundirse. Porque tiene mayor densidad, mayor peso específico que el agua. Entonces, ¿y qué pasa si es isobárico? Si es isobárico, generalmente, ahí está el medio flotando, ¿no? Ni se hunde, ni flota del todo. Los isobáricos, generalmente, se quedan en un solo lugar. Entonces, en el caso de la columna, de la anestesia neuroaxial, ¿cuál prefieren? Hipobáricos, hiperbáricos o isobáricos. Isobáricos. Pero no siempre van a disponer de esto. Y a veces sí van a necesitar alguno de los dos del costado. Y eso va en relación a la posición del paciente. Por ejemplo, digamos que van a operar una vesícula. ¿Ya? Una vesícula. ¿Qué posición le ponen al paciente cuando van a hacer una colelap? El paciente está medio con los pies hacia abajo y la cabeza hacia arriba, ¿no es cierto? Bien inclinado así, en posición un poco de fouler. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los intestinos, el colon, el intestino delgado, las tripitas, el mismo epiplón, por gravedad caigan y toda la parte del hígado, la vesícula, tenga una buena visión. ¿No es cierto? Entonces, una cirugía de vía biliar, tienen que ponerlo en fouler para que todo caiga y les deje ver la zona del hígado y la vía biliar. Entonces, ¿qué pasa si la sumédula, el paciente está en esa posición? Ya está. Y ustedes le dan un fármaco, le inyectan un fármaco en la columna hipobárico. ¿Qué va a pasar con el fármaco? Es hipobárico, obviamente, respecto al líquido cefalorraquido. ¿Qué va a pasar? Va a flotar, va a ascender, por la posición del paciente, va a ascender en dirección al sistema nervioso central. Entonces, si el paciente está en fouler o en cirugías en las cuales la cabeza está por encima de los pies, están contraindicados los fármacos hipobáricos, ¿no es cierto? Porque van a flotar hacia arriba y van a llegar con más facilidad al sistema nervioso central. Entonces, están contraindicados los que tienen alto peso específico, alta varicidad, etc. Vamos al revés. ¿Cómo operan a un paciente con apendicitis, una apendilab? Ustedes quieren que ya también el sigmoides, todos los intestinos, para liberarle la zona pélvica a la visión, todos se vayan en dirección al estómago. Entonces, ¿cómo ponen al paciente? Con la boca, boca abajo no, sino la cabeza por debajo del nivel de los pies, ¿no es cierto? Y así suele ser la posición en las apendilabes. Entonces, la columna ya también tiene esta dirección. ¿Qué tipo de fármaco estará contraindicado en esta posición del paciente? ¿Un hipo o un hiper? Hiperbárico, ¿no es cierto? Porque si está en un hiperbárico, ya también va a irse con más facilidad hacia abajo. Entonces, dependiendo de la posición del paciente, va a depender qué tipo de fármaco van a contraindicar. En todo caso, en la mayoría, dado que suele quedarse en el mismo lugar, prefieren los isobáricos. ¿Y qué fármacos isobáricos tenemos? Miren, los del medio, los isobáricos. La tetracaina, por ejemplo, que ya que si no se usa. Póngale una X. La lidocaina, que está diluida, al 2% en agua. Esa es la lidocaina que les venden en la farmacia. La pupivacaina al 0.5%, también es la pupi que les venden así sueltito en la farmacia. Entonces, esa lidocaina al 2% que suelen comprar, que suelen recetar, es un anestésico isobárico para anestesia regional. Por eso es que la venden al 2%. Si no, lo venderían al 1% o al 5% o diferente para que ustedes diluyan. Lo venden directo para usarlo en la columna. Igual que la pupivacaina. Vean que los hipobáricos, existen hipobáricos, sí. La lidocaina al 0.5% que existe. ¿Qué dice? Son menos densos que el líquido se fue al horraquidio y se elevan contra la fuerza de la gravedad. ¿No? Por varicidad. Los hiperbáricos abajo están la lidocaina al 5%, que incluso se asocia a dextrosa para darle más peso, para que sea hiperbárico. La bupia al 0.5% destroza al 8%, etc. Esto no tienen que memorizar, para nada. Pero en todo caso, los hiperbáricos que son, son más densos que el líquido se fue al horraquidio y tienden a seguir la fuerza de gravedad. Caen. ¿Cuáles prefieren? Los isobáricos, que son las concentraciones clásicas. Son tan densos como el líquido se fue al horraquidio y tienden a permanecer a nivel que se inyectan. ¿Ok? Listo. Entonces, creo que está claro cómo es que se eligen los fármacos y cómo influye la varicidad y demás propiedades físico-químicas en la elección de un fármaco. ¿Ya? Ahora, indicaciones, cualquier tipo de cirugía puede ser favorecida por una anestesia intradural. Las anestesias intradurales, eso sí, en lo posible deben usarse para cirugías cortas, procedimientos cortos. ¿Por qué? Porque no pueden dejar catéter en el espacio intradural. Entonces, dado que su dosis de lidocaina, bupidocaina, ¿cuánto duraba? Dijimos, de una a dos horas, ¿no? La bupidura dos horas y hasta tres horas a veces. Es, luego, cuando pasa el efecto, no le van a poder volver a inyectar. El paciente está en plena cirugía. Por lo tanto, el tiempo máximo de cirugía que tienen es un promedio de dos horas. Por lo tanto, la anestesia intradural se usa en cirugías que van a tener un tiempo corto y rápido. ¿Operarían una WIPLE solo con anestesia intradural? No. ¿Por qué? Porque dura seis, siete, ocho, doce horas, dependiendo de lo complicado que esté, ¿no es cierto? ¿Qué prefieren en esos casos? Peridurales o extradurales, porque van a poder dejar un catéter y van a poder inyectar todo el rato por su catéter, ¿sí? Sin tener que volver a hincarle al paciente a la espalda. Ya está. Entonces, indicaciones en general, procedimientos cortos. Las mismas cesáreas usan este tipo de anestesia, intradural o raquídeo. ¿Ya? Porque es rápido. Es necesaria, porque dura 20 minutos, ¿no? Rápido. Ya el cierre demora un poco más, porque cierra el interno siempre, así que demorará una hora y media. Contraindicaciones, eso sí. Hay contraindicaciones absolutas y abajo debería decir relativas. Relativas. ¿Cuáles son contraindicaciones absolutas? Que el paciente no quiera. No quiero, no quiero, no quiero. A muchos probablemente les da pánico que le inca en la columna, ¿no es cierto? Si no quiere, no quiere, no lo pueden obligar. Aquí sí, no, que voy a llamar al fiscal para que te obligue. No, no quiere y no quiere. Si no quiere, caballero, anestesia general. ¿Ya? Cuando hay, cuando está infectado en el sitio de inyección, justo le salió su herpes, pues, en el, justo en la zona lumbar, donde iban a inyectar, no pueden, pues, inyectar, van a dar una meningitis. Cuando está hipovolémico, hipovolémico. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver en un ratito las complicaciones. La hipotensión es la complicación inmediata más frecuente. Las coagulopatías, le van a generar un hematoma, ya sea intra o extradural. Enfremas neurológicas que no pueden conocer bien, problemas, este, pacientes neurológicos. Cuando está con la presión intracranial aumentada, incremento de la presión intracranial. ¿Se acuerdan, pues, que no le podían hacer su punción lumbar a aquellos que están enclavados, con presión alta, no lo enclavaban? Entonces, esas son contraindicaciones absolutas. ¿Y cuáles son relativas? Cuando está inyectado, infectado en un lugar distinto al sitio de punción. Alguna parte del tórax de la zona lumbar, pero no es el lugar donde van a punzar. Es relativo, dependiendo de qué tan cerca esté. Y desconocen el tiempo de duración de la operación. ¿Ya? Es frecuente, ¿no? Cuando van a entrar a una apendicectomía en la guardia de la emergencia, el anestesiólogo ya le pone su intradural, todo. Empieza la cirugía, pues, una apendicectomía con todo y protocolo no dura más de una hora. Pero de pronto ve cómo empiezan a cambiarse de posiciones. Ven cómo el R1 empieza a ponerse del lado derecho del paciente, peligrosamente. Entonces, el anestesiólogo entra en pánico. No porque no quiera ayudar. No porque dice, le hubiera puesto una peridural. Porque dice, ya fui. Entonces, generalmente de lo que quería hacer una anestesia regional, lo tiene que convertir a general. Porque el cirujano no le avisó que iba a hacer docencia, iba a demorar la cirugía. Es normal, es correcto y está bien. Pero debe avisarle al anestesiólogo. Entonces, demora tres horas la cirugía y el pobre paciente a veces empieza a despertar de dolor o sentir mucho dolor. Esto es contraindicación relativa. ¿Qué se prefiere si es que va a durar mucho? Peridurales que pueden dejar catéter. Bloqueos por encima de T6, aun cuando no son indicados en intradurales, deben tener cuidado porque traen complicaciones cardíacas, bradicardias con mucha frecuencia. Y eso puede llevar al paro cardíaco. Las deformaciones de la columna, la sifosis, escoliosis, problemas de artrosis, artritis, no son contraindicaciones. Ha venido también alguna vez. No se contraindica. Un buen anestesiólogo va a poder llegar al espacio fácilmente. ¿Ok? Listo. Y cerramos esta parte antes del receso con las complicaciones frecuentes de la anestesia intradural. Bueno, las complicaciones van desde la cefalea hasta los problemas del bloqueo simpático. Pero tengan en cuenta algo. Es una de las cosas que suele por ahí confundirles. La cefalea es una complicación post quirúrgica. Generalmente empieza a los 24 horas posteriores a la cirugía y eso se da por la punción de la dura madre. La punción de la dura madre genera espasmos de las fibras de la dura, genera vasodilatación, y eso genera dolor. Pero el problema suele ser posterior a la cirugía. No es una complicación del acto anestesiológico en el acto quirúrgico. Cuidado. No le va a doler la cabeza justo al rato que le punzan al paciente. Eso es post quirúrgica. Post anestesiológica. ¿Qué es lo que inmediatamente, ustedes ponen su anestésica de los 5 o 10 minutos, puede pasar? El bloqueo simpático. Y el bloqueo simpático puede llevarnos a diferentes problemas. Desde la bradicardia, hipotensión y vasodilatación. Y de lo cual el más importante es la hipotensión. Por eso es que cuando les preguntan cuál es la complicación más frecuente de la anestesia, es la hipotensión. Para que marquen cefalea, en principio que tiene que estar en la clave, casi nunca la ponen. Y segundo, debe referirse a la complicación post quirúrgica. En cambio, durante el acto anestesiológico es más frecuente la hipotensión. Ahora, en general, entre los dos, si no les hablan de qué momento, ¿cuál es más frecuente, cefalea o hipotensión? La cefalea es una complicación más frecuente. Más que la hipotensión incluso. Lo bueno es que es muy manejable, es benigna, no suele traer problemas. Pero ya, como complicación de la anestesia propiamente, de la inyección de la anestesia, es la hipotensión. Por eso es que está contraindicado ¿en quiénes? En hipovolénicos. Dabradicardia también, puede dar vasodilatación, etc. ¿Qué otros problemas? Sobre todo por lesión de la colita de caballo, en las funciones muy distales, la retención urinaria, náuseas, vómitos, prurito, disnia, parestesias, etc. Todo lo que han visto que tiene un paciente posoperado. Muy bien, de esto el más preocupante siempre es la hipotensión, porque puede morir de un shock el paciente. Y eso nos lleva a otra posible pregunta. Que suelen decir que, ¿qué medidas se debe tomar previo a una anestesia intradural o raquídea? El paciente bien hidratado. Lo primero que tienen que asegurarse, que el paciente no esté con las funciones vitales ok, estable, con buena presión, buena frecuencia cardíaca. Si no, lo chocan y se muere rapidito. Una vez que ya se instaló la hipotensión en shock, muchas veces ya no va. Listo.